Desde el Ayuntamiento de Molina de Segura pedimos la máxima cautela y precaución a los vecinos de Molina de Segura por la situación en la que nos encontramos. Pedimos que se queden en casa, que tengamos un autoconfinamiento voluntario y salir lo menos posible de casa en estos momentos, porque la situación de la pandemia está en sus máximos históricos y todos conocemos a algún vecino o algún familiar que está en cuarentena o tiene el COVID. Por lo tanto, el virus está en una tasa de incidencia muy alta de contagio y debemos extremar las precauciones. Desde el Ayuntamiento, desde el consultorio, mantenemos las concejalías y el servicio de atención a la ciudadanía en todas las concejalías, como se venía haciendo. Solo se han suprimido las actividades culturales, deportivas que vivieran en actividades propias de las concejalías, que realizaban visitas al entorno natural, todo tipo de actividades que congregaran a un número de personas o invitaran a la ciudadanía a salir. A esa mínima actividad que manteníamos la hemos suprimido durante dos semanas a modo de choque para poder contrarrestar esa subida de contagios provenientes de la Navidad. Así que os pedimos a todos máxima cautela, respeto y permanecer en casa y daros las gracias por esa comprensión y apoyo que siempre mostráis.